Los Yankees creen que ellos son los favoritos para firmar a Manny Machado Los Yankees de Nueva York no esconden el deseo de contar con los servicios de Manny Machado la próxima temporada La estrella de República Dominicana se ajusta al modelo yanquista a la perfección Y sin duda es el tipo de jugador que le gustaría tener a los fanáticos del equipo e incluso en las oficinas No obstante los Yankees no están dispuestos a entrar en la disputa ¿De quién ofrece más dinero? Pues lo que buscan es atraer nuevo talento en base a la historia ganadora del equipo La prueba parece estar en la firma de Patrick Corbyn con los nacionales de Washington Peter Caldera de New Jersey.com asegura que los del Bronx siempre serán favoritos Únicamente por llamarse los Yankees, un equipo de 100 victorias con un núcleo de jugadores listos para competir por años